¡Suscríbete al canal! Este es el sentido que les da Euclides a estos términos, aunque denomina proposiciones a los teoremas. A ver, vayamos con un poquito de historia. El significado original de postulado es petición o requerimiento. En el postulado se toma de latín postulare, pedir, solicitar, pretender. Y bueno, el término nació en las matemáticas y fue tomado de ahí por Aristóteles. En relación a los axiomas, los postulados se distinguen por su menor grado de evidencia. Pese a que se les admite y utiliza sin demostración, un postulado es, además, una proposición que no tiene por qué ser creída por aquel al cual se dirige. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis muy importante, pues, esta idea de los axiomas como principios evidentes, en virtud de sus propios términos, perduró desde la antigüedad hasta la edad moderna. Solo los cambios ocurridos en el siglo XIX pudieron modificar este punto de vista. En la actualidad, en la esfera de la matemática pura, los axiomas no se consideran ni verdaderos ni falsos, sino meras suposiciones adoptadas por motivos de conveniencia. Son puntos de partida de las demostraciones. Así, los axiomas no se distinguen de los postulados y las dos palabras se usan actualmente en forma alterna. ¡Gracias!